¿Hay algo más frustrante que estar atorado en el tráfico? Hasta que un día su auto se descompone en la autopista y ahora usted es el problema. Peor aún, estar ahí parado lo pone en peligro a usted y a los demás. El nuevo programa regional Toe & Go despeja los autos varados de las autopistas y los lleva a un lugar seguro sin costo. Visite toeandgo.com para saber en dónde está disponible el programa y cómo tener la ayuda siempre a la mano. Toe & Go, para automovilistas en marcha. ¡Gracias!